Hoy de los Orgones del Sur traje un Orgonito Un Orgonito con su base y su punta de color azul Cada Orgón tiene, les cuento, una función Para saber bien de las funciones y los materiales que están hechos Pueden meterse a las páginas de Facebook o de Instagram de Orgones del Sur Y saber por qué tiene cada uno de estos materiales Cada uno de los Orgones y por qué el color de la punta Cada color tiene que ver con algún chakra, bueno, tiene toda una explicación Y también el tamaño tiene que ver con un radio de alcance, para qué sirve Ahí se pueden ir informando Así que, bueno, les cuento que vamos a empezar con un temita musical Que se llama Paisaje Un tema de Vicentico, un tema viejito, pero que me encanta Un hermoso tema para empezar a reflexionar por estos paisajes Que ahora podemos empezar a transitar en esta cuarentena un poco más extendida No debemos de pensar que ahora es diferente No debemos de pensar que ahora es diferente Y no se pienso en el verano cuando cae en la nieve Déjate pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita Para no marcharse Tú, me das amor Tú, me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Y momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Bueno, y ahí seguimos con el programa Les recuerdo que las vías de comunicación son el 47535433 O el 1133921442 Hermoso tema el de recién, Vicentico, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, a mí me encanta, Vicentico Y el tema paisaje, justo ahora que estamos en primavera Con este calorcito, queda para empezar a pasear A recorrer lugares Vieron que empezaron a abrir muchos barcitos en Ballester, en San Martín Con las sillitas afuera Vamos, vamos todavía, vamos cuarentena que te vamos a ganar Así que, bueno, agradezco a los que están escuchando Gabriela Uriaga, Rodolfo, un beso grande, mi compañero A Sandra Cruz también Y bueno, toda la gente que está conectada Hoy a la mañana Cuéntenme, cuéntenme, vayan escribiendo al Facebook ¿Qué están haciendo en esta mañana calurosa? De sábado Algunos me parece que todavía están agarrados a la camucha Pero pueden escuchar el programa por el Facebook Se quedan en la camucha, se ha colocado Con el celular al lado Van escuchando y pueden ir escribiendo y contando ¿Qué es lo que están haciendo en esta mañana calurosa? ¿Sí? De veranito, veranito, primaveral Y, por supuesto, participar de los sorteos de órganos del sur Y de Calu, decoraciones Cactus y suculentas Vamos a tener también en el día de hoy Algunas poesías Una letra de una canción en inglés Es un tema muy, muy, muy conocido por todos Que lo traduje al castellano Y si lo vamos a comentar Lo vamos a compartir con ustedes Porque a veces pasa que uno Escucha un tema en inglés Y no lo entiende Todo, todo No entiende Realmente qué es lo que el artista quiso transmitir Entonces, bueno Me pareció una buena idea Traerles un tema traducido Para ver qué es lo que dice la poesía De la intérprete Que lo quiso transmitir de esa manera Y también Otra poesía de Juan Solá Y, bueno, vamos a Creo que tenemos una artista invitada En el día de hoy Que va a salir al aire En una horita más o menos La estaremos sacando al aire Una cantante Y nos va a comentar un poco de su historia De por qué eligió esa profesión A qué se dedica A dónde canta Y, bueno Vamos a estar conversando con ella Un par de cosas Bueno, les vuelvo a repetir El teléfono de línea 4753 5, 4, 3, 3 Espero los llamaditos De todos ustedes ¿Sí? Para participar por los sorteos Para que me cuenten Qué es lo que están haciendo Si quieren algún temita musical Lo podemos ir me echando Y pedírselo al operador Con tiempo Dentro de toda la lista Que tenemos Del día de hoy Bueno, vamos con las publicidades Poder hacer Con estos sorpresantes Calu decoraciones Los más lindos cactus y suculentas Además, ofrecemos Terrarios con cactus Macetas Y piedras de colores Souvenirs personalizados Tierra preparada para cactus Podés contactarte con ellos A través de Facebook Calu decoraciones Cactus y suculentas O a los teléfonos 11-3626-3445 O al 11-6733-7463 Orgones del Sur Si estás pensando en regalar A alguien que querés Un amigo o familiar Una excelente opción Es un orgón Estéticamente muy lindo Y decorativo a la vez Funcional para la limpieza De los ambientes De la energía negativa Electromagnética Que emiten los aparatos electrónicos Regalá Orgones del Sur Podés contactarte con ellos Por Facebook o Instagram Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Bueno, ahí pasaban las publicidades De Orgones del Sur Y cactus y suculentas Les recuerdo que Ambos tienen Instagram Tienen Facebook Y se pueden contactar con ellos Meterse en las páginas Ver a ver Cuáles son las Las plantitas que tienen Para ir a comprar Es un negocio Que está muy cerca De la zona ¿Sí? Por este Por Chilaber Y bueno Y Orgones del Sur Que envía todo a domicilio Este Bueno, vamos a A ver Tenemos Un temita dedicado Pero me parece Que la persona A la que está dedicada El tema Todavía No se ha conectado Así que Me parece que no vamos a seguir Con ese temita Les cuento que sigue ascendiendo La temperatura Son 17 grados Ocho décimas Ay por Dios Que calor Yo me voy Así como Derritiendo Todo a poquito Pero bueno Es una cuestión psicológica El clima Es psicológico Porque no hace tanto calor afuera Pero bueno Esto es así Uno está al aire Acá estamos ¿Eh? Tratando de hacer lo mejor posible En el programa El día de hoy El día de hoy El día sábado 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 El 10 del 20 ¿Qué anda haciendo la gente Con un tema De Nora Jones Que se llama Don't know why I left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw The break of day I wish that I Could fly away Instead of kneeling In the sand Catching teardrops In my hand My heart is drenched in wine But you'll be on my mind Forever Out across the endless sea I would die in ecstasy But I'll be a bag of bones Driving down the road alone My heart is drenched in wine My heart is drenched in wine But you'll be on my mind Forever 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 Something has to make you run I don't know why I don't know why I didn't come I feel as empty As a drum I don't know why I didn't come I don't know why I don't know why I don't know why I didn't come I don't know why Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue enfocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así se disfraza el amor Bueno y ahí seguimos gente con el programa Después de este hermoso temita de Nora Jones Don't know why A mí me encanta Nora Jones La verdad que tiene una voz espectacular Espectacular, espectacular Súper, súper, súper especial Acá mando un besito Sandra Cruz Sandra Cruz un besito también para vos Gracias por estar ahí escuchándonos Firme junto al pueblo Bueno Les cuento que estamos ahí intentando la comunicación con esta chica Viendo a ver qué tema de ella vamos a sacar al aire ¿Sí? Bueno y ajustando estas últimas cuestiones de último momento Siempre pasan estas cosas Así que bueno Aquí andamos Les cuento que Este A ver ¿Cuántos hasta ahora van participando del sorteo de Calu, Decoraciones y Cactus y Suculentas? Y de Orgones del Sur Bueno, bastante, bastante gente ¿Sí? Buenísimo Buenísimo Acá Alejandro Estefanucci dice Muy buen programa Gracias Alejandro Gracias a todos los que están conectados Este Vamos ahora con un temita Con el número dos Que es un tema dedicado Para Nicolás Gallese ¿Sí? Nicolás es un gran amigo Y bueno En la semana estuvimos hablando bastante Y entre una cosa y la otra Casi el tema Casi el tema Les confieso que lo presento mal Porque yo iba a decir Que el tema se llama Buscando mi lugar Pero Buscando mi lugar En realidad es el nombre del álbum de Edi Sierra Y yo neófita en la materia El chico este me instruyó Y me dijo No, no Paula Mirá que el tema se llama Y los días se van Bueno, perfecto Entonces lo vamos a presentar como Y los días se van Para Nico ¿Sí? Del álbum Buscando mi lugar De Edi Sierra Que imagen tan borrosa y tan lejana Devuelven los retratos de un amor Veo la tarde llorar tras la ventana Tal vez esté llorando por los dos Y hasta el viento ¿Qué pasa? Y hasta el aire en nuestra casa Está nombrándote Esperándote Y los días se van Perdiéndose entre sueños que mueren En la soledad Y el mundo que no gira más Y las noches de estar Tan llenas de recuerdos que duelen Y no puedo acostumbrarme a estar sin vos Necesito cambiar esta rutina Necesito olvidarte de una vez Por alguien que rescate mi alma en ruinas Y está mi corazón negándose Y en las noches vacías Una luz dejó encendida Aguardándote 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 Y los días se van Perdiéndose entre sueños que mueren En la soledad De un mundo que no gira más Y las noches de estar Tan llenas de recuerdos que duelen Y no puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme a estar sin vos Y no puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme ¡Gracias! 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 Y esto es diversidad cultural, gente Así que vamos a respetar todas las nacionalidades También vamos a mostrar algunos temitas en Brasil, en portugués Pero la verdad que no he encontrado muchos temas lentos en portugués Así que si la gente quiere opinar, irme orientando Bienvenido, Sima O sea, la verdad que la idea es pasar música en varios idiomas Y también traducirlas, ¿sí? Para ver qué es lo que significan Porque la verdad que Mucho más que el inglés, el francés Hasta ahí no más, ¿no? Muchos no entendemos Bueno, en un ratito les cuento que va a salir Eleana al aire Es una cantante romántica, melódica Divina voz también tiene Y vamos a pasar un temita de ella Y a estar conversando un ratito con ella al aire Y bueno, ya hay bastante gente anotada para el sorteo de Calu Decoraciones y de Orgones del Sur Que hoy tenemos un hermoso organito de color azul Correspondiente al chakra que tiene ese mismo color Pero bueno, eso es materia de otro programa Así que se la dejo a las compañeras del lunes Que expliquen Ya explicaron cada uno de los chakras también Bueno Vamos entonces con un temita en inglés Como anticipé hace un ratito ¿Les parece? Un temita de Michael Bolton A Life So Beautiful Un tema hermoso, hermoso Súper romántico Para seguirles haciendo compañía ¡Gracias! 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 Solita mi alma En el día de hoy Les cuento Así que si tienen ganas De contarme alguna anécdota Llamar Salir al aire Si uno se anima a contar Cómo están pasando esta cuarentena O a qué lugares están empezando a ir También podemos empezar a promocionarlo A algunos lugares de los que están abiertos Esos lugares lindos Paré a tomar algo Con una amiga ¿Sí? Con una pareja Con un novio Con un marido Con quien sea ¿Sí? Con los hijos Con quien sea A ver Si alguno ya empezó a circular Lugar por a esos lugares abiertos que son hermosos, hermosos y que están por todos lados y por suerte, por suerte también por el rubro de la gastronomía, les han permitido abrir estos espacios. Aunque estemos en el peor momento del pico, pero bueno, esto es así, es parte de la lógica del país. Estamos casi quinto o sexto lugar, ahora me voy a fijar para corroborar bien la información, en cantidad de infectados, por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el territorio, no obviamente. Y seguimos con la cuarentena más larga, vamos, vamos, 10, no sé, como 205 de cuarentena, con la mayor cantidad de infectados, bien, seguimos haciendo las cosas bien. Argentina, un país que crece, bien, bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque no tiene nada que ver con la tónica del programa, pero sí, les cuento que vamos a seguir con unos temitas en inglés, que teníamos programados para el día de hoy. Estos son unos temitas, uno que lo eligió Rodolfo y otro que lo elegí yo, uno es de Air Supply y otro es de Brian Adams. Un tema hermoso, hermoso, que me acuerdo que lo puse en la entrada de mi casamiento, el día que me casé, así que mi amor te lo dedico, Heaven, de Brian Adams. Y el otro tema de Air Supply es All Out of Love. Bueno, vamos a ir en un ratito con esos dos temitas, entonces, uno dedicado para mi marido y otro dedicado para el que le guste y que lo quiera escuchar. Vamos entonces a ver con los temitas de Air Supply y de Brian Adams. A ver si podemos pasar esos temitas en la mañana de hoy. Air Supply Y la batalla. Y la batalla. Tienas que ver. Tienas que ver qué hagas ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Bueno, y ahí continuamos con el programa Para enamorarse, le recordamos a la gente que las vías de comunicación son el 47535433 Y el 1133921442 Ya hay un montón de gente anotada para el sorteo de Calu y Decoraciones y de Orgones del Sur Lo cual me pone súper súper contenta Me parece que tenemos a alguien que nos llamó al aire A ver, a ver Hola Pauli Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, acá andamos Bueno, gracias por estar ahí a Javi Hacerme el aguante Estoy acá con una pecanita en casa, pero todo bien, escuchándolos Bueno Así que está saliendo muy lindo Estoy escuchando mientras puedo Y bueno ¿Y eso lo sirve? Todo bien, todo tranquilo Sí, hoy recién hablé con el Diana que va a salir al aire Me confirmó en los 11 y 10, 11 y cuarto Así que... Sí, sí, sí Buenísimo Ahí la vamos a tener al aire y la vamos a presentar Bastante la entrevista Así que agradecerle la entrevista a ella por prestarse unos minutos Así que... Bueno, después les voy a explicar que va a tener un show hoy por Instagram Así que por Facebook, después les voy a explicar Pero bueno, quería avisarles eso Y bueno, gracias por estar ahí a los oyentes, a todos Sí, sí El sábado ya nos estamos reencontrando todos otra vez El día anterior al Día de la Madre, sí Sí, sí, el sábado que viene te esperamos acá en el piso Para festejar el Día de la Madre También tenemos una artista invitada Y bueno, hoy vamos a recibir con los brazos abiertos a Eliana ¿Sí? A esta chica que conoces vos, esta cantante Va a presentar sus temas, sus redes sociales Y encima de Wallester, como nosotros Mira vos, bueno, es paisana nuestra Así que buenísimo Así que bueno, voy a estar escuchando Pauli Y bueno, que sigan con el programa adelante Está todo hermoso Bueno, dale, muchas gracias Rodolfo Te mando un besito grande que se sube eso y todo Cuídense Chao, que tengan buen día Chao, chao Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron En el montón de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Así dejando a tiempo Les toca la luz Nada más que decir Nada más que decir Que nos comenta que hace poquito Vivió un duelo ¿Sí? Su novio falleció el 15 de julio Bueno, nuestro pésame La verdad que es una situación Muy, muy difícil y complicada Te súper entiendo Mamá falleció hace cuatro meses En cuarentena Y la verdad que no fue nada fácil Despedir a seres queridos En este momento En este momento Que estamos transitando No es todo tan raro Mara dice Hermosos temas Mara dice Me encanta tu voz al aire Bueno, gracias Mara Estamos estudiando Para mejorarla cada vez más Bueno, en un ratito Tenemos que pasar La pauta publicitaria De la radio Así que les cuento Que la temperatura Sigue subiendo O para mí sigue subiendo No sé Gente, me conocen Tengo el termostato alterado 17 grados 8 Yo no sé qué voy a hacer En unos años Cuando me agarre la menopausia Voy a tener que andar Con un split Ahí al lado mío Todo el tiempo Así que si hay Algunos auspiciantes de split Ya saben Dentro de unos 10 añitos Calculo Que van a tener que Auspiciar el programa En un aire acondicionado Bueno Este Las vías de comunicación Las recordamos Que son el 4753 5433 Y el 1133 921 442 Pueden llamarse Animarse Participar por los sorteos De Orgonas del Sur Y de Calu Cactus Y decoraciones Vamos a la tanda Publicitaria de la radio Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Hacemos la mañana Que te gusta ¿Querés incrementar Tus ventas? Anuncia con nosotros Tu empresa o producto Grupo Líder Tiene la propuesta Justa a tu medida 15 5975 2137 No pierdas tiempo Contactanos En San Martín Lanzamos el programa Detectar es cuidar Que recorre Casa por casa Los barrios Los más vulnerables El número es El número es 15 3 303 8028 Cobar Cobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Junto a los compañeros Mercantiles Siempre Soy Paula Pareto Yo disfruto Yo disfruto del yudo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Patria Grande Es un movimiento político Social Y cultural Que pretende construir Una alternativa popular Para hacerles frente A las políticas de ajuste Despidos Privatización Y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook Como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo Una nueva mayoría Firma tranquilo No pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor Consulta a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados De San Martín Tus derechos Nuestro deber Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal De nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 83 87 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Suteba Sindicato único De los y las trabajadoras De la educación De la provincia De Buenos Aires Organizate Participá Afiliate a Suteba Para defender nuestros derechos Salarios Y a la escuela pública Que enseña Resiste Y sueña Como técnico Que luchando Estoy enseñando Cuando enseño Voy transformando Este mundo En el que vivís Afiliate a Suteba Te esperamos En la sede De San Martín Intendente Campos 1666 O en Caseros Andrés Ferreira 2608 Primero B Afiliate a Suteba FM Líder Te invita a ser parte De la radio Hacé tu propio programa Cumplí tu sueño Comunicate con nosotros Al 15 597 597 52137 Te estamos esperando En San Martín Si vos o alguien que conoces Sufre violencia de género Podés llamar gratis Las 24 horas al 147 O acercarte al nuevo Espacio Mujeres Donde te brindaremos Asistencia personalizada A través de nuestro sistema De protección integral De lunes a viernes De 8 a 17 En Ramón Carrillo 2209 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Con voz cada mañana Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú Que más está decir Que sobra decir tantas cosas Tú aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si vos culpables aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Está aceptando todo Sin hacer preguntas Bueno, muy bien Ahí cumplimos con la ronda publicitaria De la radio De la primera horita del programa Seguimos con la segunda hora del programa Nos tienen acá Más me tienen hoy a mí acá Hasta las 12 del mediodía, gente Y pueden comunicarse al 47535433 Como hay un montón de gente Que se está comunicando Por ejemplo A ver La señora Sandra Cruz Que dice que es muy lindo tema Que le manda un saludo A Pancho y a Jorge Bueno, saludamos a Pancho y a Jorge Besito volador Para Pancho y para Jorge A ver Ofelia Ríos Ay, Ofelia Ríos Mi locura de domingo Mi Loli Te quiero Está ahí escuchando Saludos Paula Hermosa Bueno La Loli y la Pocha La Loli y la Pocha Son dos artistas divinas Que los pueden seguir en Instagram Así Como la Loli y la Pocha Se matan de la risa Gente Hacen un vivo en Instagram Los domingos A las 8 de la noche Que es mortal Se los super, super, super Recomiendo Bueno Tenemos un montón de gente Anotada para el sorteo De calus Decoraciones Cactus y suculentas Y de orgones del sur Ya les dije que Si quieren interiorizarse Que plantas tienen Que cactus Que suculentas O que son los orgones Para que sirven De que están hechos Y por qué cada orgón Tiene un color diferente Bueno Se meten en su Facebook En su Instagram Se intervizan de cada cosa Y van a ver Para qué sirven Que son la verdad Mágicos y maravillosos Bueno Les parece que Sigamos A ver con algunos Temitas musicales Que teníamos programados Para el día de hoy Si A ver, a ver, a ver Ahora viene un tema Hermoso, hermoso De Jennifer Rush Es un tema Que había elegido Rodolfo Es un tema en inglés Y después le vamos a pasar La traducción Al idioma castellano Para entender Qué nos quiso decir Esta cantante Si Porque muchas veces Los temas en inglés No entendemos la letra No entendemos Los que nos quiso decir O transmitir la persona Entonces vamos a pasar El tema musical Y después La traducción Al castellano ¿Sí? Ahí vamos con el temita Entonces De Jennifer Rush The Power of Love ¿Podrá ser? ¿No? Ahora, as I look En tus ojos I hold on To your body And feel each move You make ¡Suscríbete al canal! 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 Estarán de ellas dos, la buscan por la Loli y la Pocha, mañana, 8 de la noche, domingo, un show para matarse de la risa. Bueno, les gustó el temita que recién pasaba, el temita de Jennifer Rush, el poder del amor, y después la traducción al castellano. Mientras sigo anotando la gente para el concurso de Calu Cactus y Decoraciones y Orgones del Sur, tenemos un llamado al aire. A ver, a ver, ¿quién nos está llamando en el día de hoy? Hola. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eliana? ¿Sos vos? Muy bien, soy yo, soy Eliana, sí, sí. Bueno, qué gusto. Un gusto saludarte. Qué gusto escucharte del otro lado, qué bueno que hayas podido comunicarte con la radio, y me alegra un montón tenerte al aire en esta mañana. Sí, a mí también. Gracias, gracias por contar conmigo, por convocarme. Por favor, muy lindo, muy lindo escucharte, escuchar tu voz y que nos cuentes un poquitito a qué te dedicas, qué tipo de música haces. Bueno, te cuento. Antes que nada quiero mandarle un beso a Mario, que sé que hoy no pudo estar ahí, así que le mando un beso enorme. Y bueno, y a toda la audiencia que escucha el programa, ¿no? Sí, sí. Bueno, te cuento, les cuento a todos. Soy cantante hace ya muchos, muchos años, aunque soy joven. Sí, eso te iba a decir justamente. Tantos, tantos años, pero tenés vos de jovencita. Sí, tengo un cuarenta y uno, pero desde los veinte que trabajo, que lo hago en modo, digamos, profesional. Bien. Y bueno, por eso, la verdad que hace mucho tiempo. Y bueno, y aparte doy clases de canto también, por supuesto. Qué lindo. Sí, sí, sí. Hago lo que me gusta, así que está bueno, está bueno. Canto de todo. O sea, la música me gusta en general, pero por ahí lo que más me gusta cantar es las baladas, la música pop. Lo que vengo escuchando que ustedes están pasando hasta ahora es, bueno, es el estilo que a mí más me gusta cantar. Sí, me pareció que era así romántico, melódico, ¿no? Tal cual. Es lo que más me gusta. Por ahí después, bueno, uno tiene que cantar otras cosas que por ahí tanto no le gustan, pero por ahí te terminas divirtiendo igual. Claro, porque en definitiva estás haciendo lo que te gusta. Y qué lindo que es trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Qué grato que es eso y qué gratificante que es para uno poder trabajar de lo que a uno le gusta. Sí, la verdad que sí. No hay nada más lindo que eso. Bueno, así que te dedicaste. Entonces, bueno, más años de vida de cantante que de vida de persona sin profesión. Y más o menos, sí. No lo había pensado así, pero es cierto, está bueno. Bueno, un montón, un montón. Así que te dedicaste a su montón al canto. Qué lindo. ¿Y cómo surgió esto en vos? ¿Cómo notaste que tenías ese don? ¿Cómo fue algún familiar que te incentivó? Sí, desde chiquita. Viste que hay cosas que uno ya las trae, pienso yo. Y bueno, yo ya desde chiquita cantaba. En ese momento mi mamá era súper fanática de Valeria Lynch. Y entonces, bueno, era lo que yo escuchaba en casa. Entonces yo agarraba cualquier cosa, hacía de micrófono y me ponía a cantar Valeria Lynch, porque era lo que escuchábamos en casa. Y entonces, o sea, mi mamá, mi papá se dieron cuenta de que, ah, mirá, canta, canta bien. Y me empezaron a mandar a canto, a estudiar canto. Llegar a los tonos de Valeria no es nada fácil, tiene unos aguditos complejos. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, canta muy agudo ella. Y bueno, y entonces después igual con el tiempo tomé también clases con ella en su instituto, con Valeria, canté con ella. Así que, sí, desde muy chiquita. Y creo que lo notaron mis padres. Y bueno, y después, por supuesto que hice, me gustó a mí, no es que iba porque ellos me mandaban, ¿no? Claro, claro, no, seguro. Además de tener el dona, vos te surgió como vocación, o sea, lo llevas en un momento. Exacto, exacto. Tal cual, tal cual. Y bueno, y ahora con esto de la pandemia estamos complicados, pero bueno, pero nunca dejé de cantar porque ahí creo que Mario antes mencionó de que vengo haciendo vivos para la gente, para mis seguidores o para la gente nueva que se quiera sumar. Es totalmente gratis, así que pueden entrar casi todos los fines de semana, desde abril. Ah, mirá qué bueno. Estoy haciendo así, shows virtuales, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo son tus redes? Contanos cómo son tus redes, cómo la gente te puede contactar o buscarte para poder verte, para poder participar de estos shows. Sí, bueno, mirá, en Instagram es arroba elianashowmusical, que es todo juntito, súper fácil, y en Facebook también, elianashowmusical, o sea, en todos lados me llamo igual, en YouTube también está mi canal, que tengo videos, y bueno, cualquier cosa se pueden contactar conmigo por privado para pedir una canción, o por las clases de canto, lo que sea, yo siempre les respondo, así que... Y bueno, y esta noche hago en vivo, por Instagram, un show a las 20 horas. A las 20 por Instagram, hoy un show, entonces, de Iliana, show musical. Ahora igual lo voy a escribir en el Facebook de la radio, así a la gente que está participando del programa les queda, ¿sabés? Tus dos redes. Buenísimo, buenísimo. Lo voy a dejar anotado como comentario, así les quedan tus redes a la gente. Sí, buenísimo. Dale. Aunque se quiera sumar. Sí, 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 sí. Tratamos de llevar un poquito de alegría y buena onda en estos momentos, ¿no? Que es lo más importante. Sí, totalmente, y es tan necesario, la verdad que sí, necesitamos de los artistas, de los cantantes, de los músicos, de los comediantes, de todos, porque la verdad que la pandemia viene tirando para abajo el estado de ánimo y, ¿no? Exacto. Sí, hay mucha gente que está muy bajón o que está sola y, bueno, está bueno hacerles un poco de compañía. Sí, sí, totalmente, totalmente. Buenísimo. Y las clases también las das, entonces, por estos medios. Claro. Y sí, viste que ahora no queda otra, así que en forma online, pero está bueno, tiene sus ventajas. Hay que ver el lado bueno. Y bueno, uno está, por ahí está en casa, no se mueve, no hay que vestirse mucho, arreglarse demasiado. Estás en un lugarcito de tu casa que estés cómodo y haces lo que por ahí hace mucho que tenías ganas de hacer y no lo hacías. Claro. Sí, sí, igualmente hay que tener cuidado con la cámara, a ver si nos pasa como nuestros políticos que han salido en paños menores. No, por favor. Tiene lo suyo el Zoom. Tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Exactamente, sí, sí. Pero está bueno, está bueno. Y se suma mucha gente, por ahí mucha gente grande también. Claro, qué lindo, qué lindo que des clases, me encanta. Está buenísimo. La verdad que sí, y me encanta, me encanta. Porque de chica era eso, o cantante o quería ser maestra. Así que tengo como las dos cosas. Buenísimo. Tenés la pedagogía incorporada a tu vocación, digamos, a tu profesión. Sí, sí, sí. Qué lindo. Exacto, así que está buenísimo. Bueno. Así que los que quieran sumarse los invito también. Claro, claro. Sí, sí, por eso. Sí, sí, esa es la idea, que la gente te conozca, que se sumen y, bueno, y hacer esto, ¿no? Una red de gente conocida y copada para seguir pasando y transitando esta cuarentena lo mejor posible. Sí, seguro. Bueno, Eliana, ¿vamos a pasar al aire un temita tuyo? Dale, sí, cómo no. ¿Cuál es el nombre del tema? ¿Cómo se llama? Contanos un poquito, lo escribiste vos. Mirá, no sé cuál van a pasar, porque yo pasé varios temas. Sí. Les puse y digo, bueno, elijan ustedes el que más les haya gustado, así que no sé cuál será el que van a pasar. Pero pasé algunos temas, yo canto igual en varios idiomas, así que en inglés, me encanta hacer muchos temas en italiano, bueno, en español, por supuesto. Pero creo que ahí a ustedes les pasé algunos en inglés y otro en español. Sí, 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 tenemos uno en castellano que ahora lo vamos a pasar al aire. ¿Y antes dónde cantabas? ¿O solo en fiestas privadas? Sí, 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 en fiestas privadas, bueno, en realidad en restaurantes, bueno, en teatro. Hace dos años atrás estuve en el complejo La Plaza, ahí en la calle Corrientes, haciendo un espectáculo justamente de música italiana, con otros colegas. Fuimos a Puerto Madryn a llevar ese mismo espectáculo, así que en realidad en todos lados y cantando por eso, un poco de todo. Llevando la música en general. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, anduviste por todos lados. Sí, la verdad que tuve la suerte de ir por conocer muchos lugares y mucha gente linda también. Bueno, bueno, me súper alegro, hermoso. Hermoso todo lo que nos contás. Bueno, ya vamos a compartir tus redes sociales para que la gente te encuentre, te busque, te siga. Sí, y pueda compartir con vos esto tan lindo que haces, que es dar clases de algo tan tan lindo que es tu vacación, tu profesión. Hermoso. Y sí, tal cual. A quien no le gusta cantar, ¿no? No, totalmente, es hermoso. Es hermoso y gratifica el alma. Sí, tal cual, es así. Bueno, desde ya agradecerles por haberme invitado. Bueno, ¿nos puedes repetir las redes sociales tuyas entonces? Sí, es en Instagram, arroba Eliana Show Musical. Sí. Y en Facebook y en YouTube también Eliana Show Musical. Súper fácil. En todos lados igual me encuentran. Perfecto, perfecto, sí, perfecto. Acá está este Rodrigo Travizani que ahí las incorpora como comentario al Facebook, así que la gente ya las tiene ahí listas para verlas, para buscarte y para seguirte. Bueno, gracias. Vamos entonces, te súper agradezco que hayas salido al aire, que hayas participado en este programa. Gracias a ustedes, por la oportunidad. Bueno, futuros programas sigamos entonces con tu temita, así toda la gente lo conoce y lo escucha. Dale, como en un beso. No hay nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un hueco entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Esta vez, de las dos, no soy quien pierde, has sido tú De niñas lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí Para ti, sé que soy la gran culpable, soy el ladrón Recuerda, lo de usted es término antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Calu Decoraciones, los más lindos cactus y suculentas Además ofrecemos terrarios con cactus, macetas y piedras de colores Souvenirs personalizados, tierra preparada para cactus Puedes contactarte con ellos a través de Facebook, cable y decoraciones, cactus y suculentas o a los teléfonos 11-3626-3445 o al 11-6733-7463. Orgones del Sur. Si estás pensando en regalar a alguien que querés, un amigo o familiar, una excelente opción es un orgón. Estéticamente muy lindo y decorativo a la vez. Funcional para la limpieza de los ambientes de la energía negativa electromagnética que emiten los aparatos electrónicos. Regalá Orgones del Sur. Puedes contactarte con ellos por Facebook o Instagram. Regalá Orgones del Sur. 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 Y en mis sueños veo, te sento, eso es como sé que vas a pasar Far across the distance and spaces between us You have come to show you, go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and more Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I hold you In my life will always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and more You're here, there's nothing I fear And I know that my heart will go on and more And my heart will go on and more And my heart will go on and more You are safe in my heart and My heart will go on, man. 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 ¡Suscríbete! 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 Del día de hoy Que después pueden pasar a buscar por la radio La semana que viene O se los llevo a sus casas O pasan por casa O vemos como hacemos con la entrega Pero los premios vieron que fueron entregados En la semana subimos las fotos de los ganadores Al Facebook Para que vean que los premios son entregados Bueno, vamos a hacer Una mezclita Vamos a ver quién se ganó Voy a abrir el micrófono Quién se ganó Los cactus Sandra Cruz Sandra Cruz Bueno, buenísimo Sandra Te felicito, te ganaste los cactus Decoraciones cactus y suculentas Después te comunicas conmigo O escribes al Facebook de la radio A ver que te viene más cómodo Si te lo dejo acá en la radio O si los pasas a buscar por Ballester O te los llevo a tu casa Vemos como hacemos Pero bueno, Sandra Cruz es quien se ha ganado Entonces este hermoso terrario De Calu Decoraciones cactus y suculentas Seamos ahora por los orgones del sur A ver A ver quién se lleva esta semana El orgonito cargado Con energía positiva Es un orgonito hermoso Mara Colman Mara Mara Colman se ganó El orgón de orgones del sur Así que acá dejo el nombre de Mara Con el paquetito Para que Mara venga Y se lleve su orgonito ¿Sí? Y bueno, vamos con los dos últimos temas Del día de hoy Uno es De Swiss Generis Canción para mi muerte ¿Sí? Y nos vamos despidiendo Hasta el sábado que viene Muchas gracias por estar acá En Para Enamorarse Y en FM Líder 100.5 Bye, bye Y no me veas así Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi alma